En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongamos este momento en la presencia del Señor, con las palabras y el corazón de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos muy amados, el gran servicio que puede prestar la Iglesia, el gran servicio que nadie va a realizar si no lo hacemos nosotros, cristianos católicos, es la evangelización. Es la evangelización. Todo lo demás que la Iglesia hace, lo hace como parte de su misión de evangelizadora. El gran Papa Pablo VI, que ha sido beatificado, el Beato Pablo VI, decía, la Iglesia existe para evangelizar. Es decir, para proclamar la buena noticia del amor de Dios manifiesto en Jesucristo. Pero la Iglesia no solo lo proclama, sino que también porta en su propio ser, en sus instituciones y en sus sacramentos, esa vida de la gracia. Así que nosotros, como católicos, a través del testimonio que damos, y a través de las obras de evangelización, nos hacemos parte de ese que es el ser mismo de nuestra Iglesia. Por eso vamos a hablar de la evangelización como servicio. El servicio de la evangelización es el tema de nuestra charla en esta oportunidad. Por supuesto, esta charla tiene una gran relación con lo que hemos dicho de Cristo como servidor. Veíamos que Cristo nos va llevando por una serie de pasos. Cristo nos va llevando a través de la sanación, primero, que es como una respuesta a las necesidades más inmediatas. Después de la sanación venía otra palabra, que no sé si después del almuerzo se recuerde, es posible que haya quedado en alguna de esas tortillas, haya quedado olvidada la segunda palabra. ¿Cuál era la segunda palabra? La conversión. Jesús no quiere que solamente se arreglen nuestros problemas, sino que sobre todo nuestra vida, nuestra vida se arregle. Esa es la conversión, es un cambio de dirección. Y luego Cristo quiere que demos un paso más que se llama el seguimiento, que entremos a ser discípulos suyos. Para ser verdaderos discípulos suyos, caminamos junto con nuestros hermanos, porque no estamos como en un espectáculo de béisbol, simplemente sentados el uno al lado del otro. Formamos un solo cuerpo, y en ese cuerpo cada uno de nosotros como miembros del cuerpo ayuda a los demás. ¿Eso se llama él? El servicio. Gracias a Dios respondió una persona justa en Israel. El servicio. Y el servicio no se queda únicamente en la comunidad, sino que luego ese servicio tiene que llegar a los demás. Y esa es la evangelización. O sea que Cristo quiere hacer todo ese camino en nosotros. Eso está claro. Y como Cristo quiere hacer ese camino en nosotros, nosotros hemos de aprender también a evangelizar. O sea que usted puede decir también que esta charla que vamos a tener es una especie de curso acelerado para evangelizadores. Queremos aprender a evangelizar. Obviamente nosotros como evangelizadores lo que hacemos es participar del estilo de Cristo, de la manera de obrar de Cristo. No vamos a inventarnos el evangelio. No vamos a inventarnos la evangelización. Sino que aprendemos de Cristo para realizar, podemos decir, la misma obra de Cristo. Porque él dice en el evangelio según San Juan, el que cree en mí, hará las mismas obras que yo hago y aún mayores. Así dice Cristo en el evangelio de Juan. De modo que nosotros unidos a Cristo, vamos realizando esas obras preciosas, que son obras de evangelización. Por consiguiente, la preparación de un evangelizador y la realización de la evangelización tienen que ver con los mismos cinco pasos que hemos mencionado. exactamente los mismos cinco pasos. Es decir, que un buen evangelizador tiene que detectar ante todo en qué momento se encuentra su interlocutor, su prójimo, aquel al que vamos a servir. A ver, me explica un poquito más. Esto se parece mucho a lo que sucede cuando usted va a aprender un idioma. Vamos a suponer que usted tiene algunas frases, algunas bases de un idioma, como por ejemplo el francés. Usted tiene algunas frases. En francés, usted sabe, por ejemplo, que para saludar la gente suele decir bonjour. Usted sabe que para decir gracias utilizan la palabra merci. Merci, usted sabe que cuando van a decir por favor dicen, s'il vous plaît. Usted sabe unas cuantas palabritas, pero realmente usted tiene muy poquito francés. Cuando usted va a una escuela de francés, ¿qué es lo primero que ellos tienen que hacer? Evaluar. Evaluar qué tanto sabe usted. Entonces le hacen una evaluación y le dicen, usted puede entrar, aquí en esta escuela tenemos nueve niveles de francés. Usted puede entrar al nivel número tres. Acabamos de hacerle una evaluación, hicimos una prueba de conversación, usted está en el nivel número tres. Y uno dice, bueno, ese es mi nivel, de ahí voy a empezar. O sea que lo primero es evaluar la situación de ese que va a estudiar, por ejemplo, francés. Lo mismo sucede cuando usted va a un hospital, por ejemplo, usted llega a la sección de urgencias del hospital. Entonces tienen que hacer una evaluación inicial para ver qué tan grave es la situación. A eso en medicina lo llaman triage. Triage, que entre otras cosas es una palabra francesa, de origen francés. El triage, ¿en qué consiste? En clasificar. Clasificar en inglés, eso llaman sort out. Es clasificar. ¿En qué consiste clasificar? Que llegan muchas personas a urgencias. Y hay una persona que se está desangrando. No se puede dejar a esa persona dos horas, porque si no, ya toca empezar a preparar los cantos, ¿cierto? ¿Quién cree en ti, Señor? Ya no hubo nada más que hacer. Entonces hay que hacer una evaluación, una evaluación a ver cómo está la persona. Usted llega a urgencias. Y usted llega a urgencias y dice, por ejemplo, es que tengo un mareo terrible que no se me quita, estoy con un mareo todo, me da vueltas. Entonces el médico le pregunta, en esa evaluación rápida le dice, ¿Usted qué estuvo tomando? Nada. Ah, vamos a ver qué es esto. Es muy feo tener esa sensación de mareo, es horrible, es muy desagradable, pero no es tan grave como la persona que se está desangrando. Entonces, eso se llama la evaluación inicial. Nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando estamos haciendo evangelización. La evangelización, ¿con quién la hace usted? Con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Ahí donde usted está estudiando, ahí donde usted se encuentra, la gente que tiene alrededor, esa es la evangelización suya. Entonces, usted tiene que evaluar. Usted tiene que evaluar en qué situación se encuentra la persona que usted tiene cerca. Porque acuérdese que dijimos que había varios niveles. Entonces, si usted quiere ser un buen evangelizador, usted tiene que hacer una buena evaluación. Casi siempre las personas que tenemos alrededor están en una situación muy bajita. Es decir, la gran mayoría de las personas que ustedes y yo conocemos, seguramente van a tener que empezar por el primer nivel. Empezar por el primer nivel. Pero uno tiene que saber evaluar estos distintos niveles para saber cómo se habla con una persona. Entonces, vamos a dar muchos ejemplos. En esta charla hay que dar muchos ejemplos porque este es un asunto práctico. Lo que queremos es que usted se capacite cada vez mejor como evangelizador. Y ya le repito, lo primero que usted tiene que hacer es clasificar a la persona. Clasificar, ver en dónde se encuentra, en qué punto, cuál es su necesidad, qué es lo que le duele, dónde está el problema, en qué se estancó. Esa es la mirada experta que usted poco a poco debe ir teniendo. Yo estoy seguro que quienes han hecho, han organizado, han ayudado a organizar retiros espirituales, estos se dan cuenta. Uno se da cuenta cuando una persona realmente está en una situación muy lamentable, muy triste. Uno se da cuenta cuando una persona está un poco más adelantada. Uno tiene que aprender a evaluar a la otra persona. No evaluarla en el sentido de juzgarla ni de condenarla. No. Haz de cuenta como el médico. Uno tiene que saber por dónde le llegó a esta persona. Cuál es su necesidad. Qué es lo que le está pasando. Esa evaluación inicial es indispensable. Normalmente, repito, el proceso empieza con lo que hemos llamado aquí sanación. ¿Sanación qué es? Sanación, aquí lo utilizamos en sentido amplio. Sanación es la solución de un problema que la persona tiene. Por eso, usted tiene que ser como un aeropuerto. En los aeropuertos hay un aparatico así redondito que va dando vueltas y vueltas y vueltas. A eso lo llaman un radar. Entonces, usted tiene que tener el radar despierto y estarse dando cuenta cómo está la gente. Quizás llega un compañero de trabajo en una actitud desganada, deprimida. Usted ve, pues ese es mi amigo, mi amigo Pedro, amigo de toda la vida. No sé, lo veo como mal. Lo veo como desanimado. Lo veo como aislado. Pero usted ya tiene ojos expertos. Hay que pedirle a Dios que nos dé ojos expertos. ¿Quién es el que tiene que tener la mirada más experta en esta labor? ¡Ja! Eso se llama el obispo. ¿Sabe de dónde viene la palabra obispo? Obispo viene de la palabra episcopos. Epi, epi es una raíz griega que quiere decir sobre o desde arriba. Scopos viene de una raíz griega que indica una mirada. Entonces, el obispo, un buen episcopo, es el que sabe ver como desde arriba, como tener el panorama y darse cuenta cómo están las cosas. Los sacerdotes, hemos de pedirle a Dios y ustedes pidan de Dios para nosotros que tengamos una mirada también así dentro de nuestra propia misión. Un buen párroco, un buen sacerdote tiene que saber evaluar la persona que llega. Llega alguien y le dice, Padre, vamos a suponer un nombre de sacerdote. Digamos, Carlos, por decir algo. Nombre cualquiera, Carlos. Padre Carlos, ¿puedo hablar con usted un momento? Bueno, está bien, claro, conversemos. Se sienta la persona a hablar y dice, lo que sucede, Padre, es que yo casi todas las semanas estoy viajando a Júpiter. Ahí usted empieza a evaluar la persona, ¿no? Ah, ya, está viajando a Júpiter. Siempre un poquito lejos, ¿no? Un poquito lejos su viaje. Sí, Padre, pero el problema no es ese. El problema es que cada vez que me voy a montar en mi cohete, King Kong me detiene. Entonces ya usted evalúa, ¿cierto? La situación del personaje. Ya usted se da cuenta por dónde va el personaje. Y claro, esto suena chistoso, pero es que esos casos se presentan. Hay personas que se presentan. Hay personas que están marcadas por el miedo. Hay personas que están marcadas por el dolor. Hay personas que están marcadas por la soledad. Esto que le estoy diciendo vale especialmente para el sacerdote. Pero todos los que trabajamos en la evangelización tenemos que cultivar esa mirada experta, se llama. Mirada experta. Para ver cómo podemos ver cuál es la necesidad de la persona. ¿Qué es lo que realmente necesita la persona? Hay personas que son muy concretas en sus necesidades. Como sacerdote que ya he tenido la bendición de cumplir 25 años al servicio del Señor en este ministerio. 25, gloria a Dios. Cumplido recientemente. Yo cumplí 25 años de sacerdote en el mes de marzo. O sea, el mes pasado. Por eso he abierto un periodo de gracia para todos los que quieran dar regalos. Dios me dijo, hombre, hay gente que seguro quería darme regalos. No alcanzó, pero... Bueno, 25 años de sacerdocio me he dado cuenta que hay personas que son muy concretas en sus necesidades. En cambio hay personas que dan y dan vueltas. Y dan y dan vueltas. Y tienen que contar una larga historia. Larga, larguísima historia. Y se parecen a los aviones en el aeropuerto del Tíbet. Usted sabe que el aeropuerto del Tíbet es muy difícil porque eso es allá entre las montañas del Himalaya. Entonces a veces los aviones que son pequeños van a aterrizar. Pero si hay viento cruzado, le toca otra vez levantar el vuelo y hace otro intento. Y entonces hay gente que es así. Como que ya parece que va a llegar al problema, pero otra vez. Vuelve y arranca y da otra vuelta. Y usted tiene que ser experto. Y tiene que tratar de ver qué es exactamente lo que le duele a la persona. Cuál es el problema que tiene o cuáles son los problemas que tiene. Porque oígame esto, fuera de toda anécdota y chiste, oígame esto que es muy importante. Cada persona conectará con Cristo si ve en Cristo una solución a sus heridas, a sus problemas, a sus necesidades. Eso suena horrible, ¿no? Suena horrible, porque quiere decir que la mayor parte de nosotros nos acercamos a Cristo por problemas y por necesidades. Pero ya les dije en otra charla, Cristo ya sabe que eso es así. Cristo ya sabe. Y Cristo nos acepta así. Cristo sabe que el principio de la vida cristiana siempre es eso. ¿Qué más sería bonito si no que una persona dijera, yo quiero conocer a Cristo porque Cristo merece ser conocido? Es el Hijo del Dios Eterno y en Él reside la sabiduría del Padre. Son muy pocas las personas que tienen esa clase de sentimientos. La mayor parte de la gente tiene otros problemas. Tengo un hijo que es un dolor de cabeza terrible. Tengo un problema en mi salud. No sé qué voy a hacer. Vivo con angustia. De noche casi no duermo. De día casi no como. Porque me da sueño. ¿Ve? La persona tiene una serie de problemas. La persona tiene una serie de problemas y uno tiene que saber, óigame bien. Uno tiene que saber que la mayor parte de la gente llega a Cristo por, ¿por qué? Problemas, necesidades, heridas, dolores. Entonces, hay que estar ahí, hay que tener ojos expertos y hay que estar ahí, ahí, inmediatamente. ¿Quién es el primero que nos dice que tenemos que llegar pronto, que tenemos que llegar primero? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ay no, ayer así nadie respondió. No hubo un justo en Israel. ¿Quién es el primero que nos dice que hay que llegar ahí, que hay que estar ahí? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? No, Dios mío. Juan llegó primero a verlo del sepulcro. Bueno, eso está bien. Juan llegó primero al sepulcro. Pero ¿quién nos dice que hay que estar ahí donde está la necesidad? El Papa Francisco, el Papa Francisco. Él nos ha dicho, tenemos que llegar de primeros. A eso el Papa Francisco lo llamó una vez, primerear. ¿Qué es primerear? Primerear es llegar de primero. Cuando usted ve a ese compañero de trabajo que está así medio deprimido, medio solo, como que algo le pasa. Por favor, no se limite a decir, está como raro ese tipo y quién sabe qué será. No, tal vez esa es la gran oportunidad para evangelizar. Tenga usted ojos expertos. Ese es el momento. Cristo llamaba eso, los campos están dorados para la siega. Usted sabe que un buen cultivador, un buen agricultor tiene que saber cuándo hay que cosechar. ¿Cuándo hay que cegar? ¿Cuándo llega el momento de la siega? ¿Por qué? Porque si la miez, si la cosecha, no está madura y usted intenta cosechar, echó a perder la cosecha. Pero si usted la deja pasar mucho tiempo, intenta cosechar, perdió la cosecha. Entonces, ¿cómo son los ojos del agricultor? ¿Son ojos qué? Expertos. Usted tiene que tener ese radar prendido y tiene que tener los ojos expertos. Porque la misma persona que hace una semana a usted le parecía que era imposible de abordar con un tema de fe, tal vez hoy, exactamente hoy, está maduro, está blandito, está abierto para esa palabra que usted le tiene que decir. Por eso, el Papa Francisco nos dice, hay que primerear, hay que saber llegar a tiempo. ¿Sabe usted quiénes son expertos en primerear? Ah, eso sí tiene que saberlo usted. ¿Quiénes son? Los que se acaban separados. Claro que sí, claro que sí. Me gusta que este es un hombre que habla con caridad, hermanos separados. Yo iba a decir los protestantes esos. Pero la verdad es eso. La verdad es eso, que los protestantes, los evangélicos, los pentecostales, los testigos de Jehová, ellos sí han cultivado. Desde chiquitos cultivan esos ojos expertos. Porque les enseñan, por ejemplo, desde la edad que tiene la niña esa, que antes tenía una diadema. Desde esa edad les enseñan a qué. Desde esa edad les enseñan a que no pueden pasar distraídos por la vida, sino que tienen que estar atentos a los compañeros. Tienen que estar atentos a los amigos, tienen que estar atentos a los primos. Eso es tener los ojos atentos a la, ¿la qué? La cosecha. A la cosecha. Usted tiene que estar ahí listo. ¿Qué es lo que la persona está viviendo? Por eso la evangelización siempre empieza en las heridas, en las grietas, en las cuevas, en los basureros, en las zonas marginadas, en las zonas difíciles. Siempre, siempre. ¿Cómo llegó la santa iglesia católica al imperio romano? Ah, no empezaron por la corte del César, que era ya el emperador en esa época. Ah, ah. ¿Cómo llegaron? Por los esclavos. Por los esclavos. Por los pobres. Por los enfermos. Por los olvidados. Por los insurrectos. Por todos esos que eran como la basura. Y uno tiene que saber que la evangelización siempre va así, a través de las zonas difíciles y de los tiempos duros. La evangelización siempre empieza por ahí. Porque ahí es donde la persona se baja de su orgullo. Ahí es donde la persona quita esa soberbia y esa seguridad en sí mismo. Y ahí es donde la persona está madurita, madurita para hablarle de Cristo. Uno tiene que saber cuál es el momento. Pero eso no lo puede hacer el sacerdote solo. Gracias a Dios. Es una de las cosas muy bonitas que trajo el Concilio Vaticano II. Que nos impulsó a todos, incluyendo a ustedes, queridos laicos. Nos impulsó a todos a la evangelización. ¿Qué puede hacer un pobre sacerdote? Que a duras penas está ahí en el despacho atendiendo gente. Y cada rato le llega a uno que yo fui a Júpiter. Que King Kong no me deja subir al cohete. Toda esa gente le toca atenderlo a uno a veces. Eso es a veces difícil. Eso es complicado. Claro, ese ejemplo es así medio gracioso. Pero hay personas que tienen así sus obsesiones mentales. Sus obsesiones mentales. Una vez me llegó un señor y dijo, padre, yo creo que ahora sí ya estoy curado. Bueno, dije yo, gracias a Dios, porque ya me tenía, que ya yo no sabía qué hacer con ese señor. Pero creo que ya estoy curado. Y le dije, ¿y cómo sabe que está curado? Me dijo, porque me lo dijeron los marcianitos. Entonces, claro, el sacerdote tiene que atender muchas personas. Pero muchas, muchas personas. Y el sacerdote no puede llegar a muchos lugares donde solamente puede llegar, ¿quién? Usted, usted es el único. Usted es el único. Somos demasiado pocos sacerdotes. En todo el mundo hay unos cuantos cientos de miles de sacerdotes. Demasiado poco. Resulta que el número, nada más de católicos, ya superó los mil millones de personas. Somos demasiado pocos. Además, la misión del sacerdote no es reemplazar lo que usted tiene que hacer. Entonces, usted tiene que tener ojos expertos, como el agricultor. Su vecina. Más bien, una persona antipática, una persona prepotente. Una persona que se muestra siempre como autosuficiente. Pero un día, usted se la encuentra en el mercado. Y resulta que ese día, está muy conversadora la señora. Muy conversadora. Y se pone a hablar. Y se pone a hablar. Y usted dice, y ahora está, ¿por qué me habla tanto? ¿Qué es tanta conversadera? Necesita desahogarse. ¿Cuál era el problema de fondo de su vecina? Resulta que la vecina siempre tuvo una mala relación con el papá. Y el papá está muy enfermo. Y el papá parece que está en las últimas, como decimos. Y ella tiene el conflicto, porque es una persona orgullosa. Ella tiene el conflicto, porque no quiere ir a ver el papá, porque ella siente que el papá le debe unas disculpas a ella. Pero por otro lado, tiene miedo de que se le muera el papá y no haya un abrazo, una reconciliación. Ese es el problema que tiene esa mujer. Pero ella necesitaba a alguien con quien hablar y se encontró con usted. Y resulta que usted no es una persona que la considere muy simpática a ella. Porque más bien es una persona antipática y prepotente. Pero usted, como asistió a este retiro espiritual en San Patricio, usted piensa no solamente en que yo siento si es simpática o si es antipática. Usted mira las cosas desde la óptica de Jesucristo. Y usted se da cuenta, esta es, hoy es la oportunidad. Eso es, ojos expertos. Darse cuenta, este es el momento para hablarle a esta señora. Ahora sí le voy a hablar. ¿Le voy a hablar de qué? No hay, no hay que poner una especie de condición a las personas. Una especie de condición sería como decirle, si usted se convierte, entonces su papá se mejora. O decirle a la persona, si usted se convierte, entonces usted encuentra esta paz. Mire, no pongamos la cosa como si estuviéramos vendiendo la salvación. El solo hecho muchas veces de escuchar a la persona, de oírla. El solo hecho de decirle, voy a hacer una oración por eso. O el solo hecho de decirle, pues mañana había quedado de hacer una visita al Santísimo. Voy a rezar por usted, pero si quiere me acompaña vecina. Ve, usted ya está abriendo puertecitas y a medida que usted vaya creciendo en sus ojos expertos, usted va aprendiendo más maneras de llegarle a la persona. Hay gente a la que solo hay que oírla en una primera sesión. Hay personas a las que hay que sugerirles algo. Hay personas a las que hay que regalarles un disco de esos. Mire, ahí quedan unos poquitos discos. Ustedes dirán que es por negocio mío. No, no es negocio. Eso prácticamente lo estamos regalando. Eso no es negocio. Es simplemente que un regalo a tiempo también es algo que significa. Otro día usted descubrirá que recomendar una página católica en internet es una cosa buena. Usted tiene un servicio de WhatsApp en su teléfono. Y usted recibe unas predicaciones. Usted recibe unos materiales católicos. Usted le dice, si no le molesta, vecina, me gustaría compartirle unas cosas muy bonitas, unas reflexiones muy bonitas que estoy recibiendo. Y usted empieza a compartir ese material con ella. Es decir, usted va buscando por un lado y por otro y por otro. A ver cómo le llega ese corazoncito. Porque ese corazón hoy está dispuesto. Mañana volverá a ser la misma vieja antipática de toda la vida. Pero hoy, hoy está dispuesto. Entonces, ¿cuál es la gran lección aquí? Se llama ojos expertos. Hay que mirar a las personas. Esto vale no solamente para los vecinos. Esto no vale solamente, no vale solamente para la gente desconocida. Muchos papás y muchas mamás se preguntan, ¿qué hay que hacer en el caso de los hijos? Los hijos rebeldes. Porque a veces hay hijos rebeldes. Y usted se pregunta, ¿qué hay que hacer? Y yo le cuento una cosa. Con los hijos pasa más o menos lo mismo que hemos dicho aquí con los vecinos. Mire, ese muchacho, esa muchacha, esa adolescente, que usted la siente tan distante. Y es su hija. Y usted añora aquellos tiempos en que su hijita era una persona más cercana, era una persona más dócil. Yo le digo una cosa, como papá o como mamá, que es usted, le digo, no se quede añorando lo que su hija era. Esos tiempos no van a volver. Eso es lo mismo que si usted se quedara mirando a su muchacha adolescente y dijera, si hubiera pañales de ese tamaño. No van, no van a volver esos tiempos. Lo que necesita su hija en ese momento no es un cambio de pañales. Ese tiempo no va a volver. Lo que su hija necesita es que usted esté atento, esté atenta a ese momento. Porque también los hijos y las hijas tienen esas subidas y bajadas de temperamento. Y un día, un día, esa misma hija suya, que parecía como tan orgullosa, como tan distante, como tan autosuficiente. Un día, usted se acerca y usted que la conoce dice, hoy sí me va a recibir este abrazo. Y usted le da un abrazo a esa hija. Y esa hija se pega a usted y se pega a su regazo, se pega a su pecho. Y usted siente, está llorando. Hay que tener mucha delicadeza, mucho tino, mucho acierto. Está llorando. No se puede obrar de cualquier manera. Hija, ¿quieres que hablemos? Bueno, papá. Se abrió la puerta. Hay que estar ahí. Por eso es muy importante que los papás y que las mamás, eso vale para nosotros que somos evangelizadores. Los papás y las mamás, por favor, tienen que estar todo el tiempo que sea posible con los hijos, sobre todo con los hijos adolescentes. Porque el hijo adolescente se parece a esos cuerpos celestiales que los astrónomos llaman cometas. ¿Ha oído hablar de los cometas? Un cometa se acerca, se acerca, se acerca. Se alija, se alija, se alija, se alija, se alija. Se acerca, se acerca, se acerca. Se alija, se alija, se alija. Entonces los adolescentes, sobre todo los adolescentes, se parecen mucho a los cometas. Y usted no sabe en qué momento. En eso sí no se parecen a los cometas, porque los cometas se sabe cuándo van a volver. El adolescente no se sabe. Pero usted tiene que saber que su amigo, su vecino, su compañero de trabajo, su hijo, hay un momento en el que puede estar cerca. Ahí se está acercando. Este es el momento para hablar. Ojos expertos, ojos expertos. Y usted dice, este es el momento. La misma hijita suya, que hace tres días, se mostraba como la mujer de, yo lo puedo todo, yo lo sé todo, yo haré, veré lo que hago con mi vida, con mi cuerpo, con mi todo, yo, 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 yo. Esa misma muchacha, tres días después, en un abrazo que le dio, se le salieron unas lágrimas. Usted obró con gran sabiduría, con gran prudencia, ¿quieres que hablemos? Y entonces usted se pone a hablar con esa hija. ¿Qué te sucede, hija? Pues no sé, me siento, a veces me siento como sola, dice ella. Y usted empieza con mucha delicadeza, como el que está desarmando una flor marchita, muy despacio, muy despacio. Y ese puede ser el momento en el que usted reconquista ese corazoncito, para la familia y para Cristo. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios para eso, eso se llama ojos expertos, para evaluar en qué momento se encuentra la persona. Aplíquele eso a sus hijos, aplíquele eso a su papá. Yo he conocido varios casos de personas que han tenido terribles, terribles distanciamientos con el papá o con la mamá, con heridas, con dolores, con insultos, eso ha habido de todo, una cosa terrible, terrible. Pero muchas veces Dios es tan misericordioso que muchas veces van llegando hacia el final y llega la oportunidad, la oportunidad de un diálogo, la oportunidad de un perdón, la oportunidad de una palabra. Eso es muy bonito. Entonces, todos estos ejemplos que le estoy dando, todos estos ejemplos caben dentro de esas palabritas que les repito por última vez. Ojos expertos. Pídale a Dios, ojos expertos, que usted pueda verdaderamente reconocer el momento que vive la otra persona. ¿Por dónde va su necesidad? ¿Cómo hago para llegarle a esta persona? Un sacerdote amigo decía que la verdadera evangelización tiene que ser como el agua, que siempre encuentra un camino. Por eso tenemos tantos problemas de humedad en las casas y en los techos y por eso hay goteras. ¿Por qué? Porque el agua siempre encuentra un camino. Usted ha de pensar a esta personita, ¿cómo hago yo para llegarle? A este que parece como tan endurecido, ¿cómo hago yo para llegarle? Entonces, la primera fase, dijimos que era la sanación. La sanación en un lenguaje general quiere decir, alguien que me ayude a resolver un problema. Eso es lo que significa sanación en este caso. Y uno tiene que tener ojos expertos para ver cómo llega a ese capítulo de la solución de los problemas de los demás. No se sienta mal, por favor, no se sienta mal. Si usted piensa, pero esto es como una manera muy interesada de acercarse a Cristo. Sí, sí. Lo mismo que pasaba en Galilea. ¿Usted cree que toda esa gente que se acercaba a la puerta de la casa donde estaba hospedado Cristo, los que llegaban ahí, ¿a qué llegaban? A darle la gloria a Dios y a proclamar que Él es fiel por encima de todas las naciones. No. Iban a arreglar su problema. Y Cristo ya sabe que por ahí entramos prácticamente todos. No tenga usted temor. Más bien trate de estar ahí en el momento preciso. Ahí es donde empieza la evangelización. Pero hemos dicho que después de esa fase de sanación o de solución de problemas, viene otra fase que se llama conversión. Y el llamado a la conversión es muy importante. Le voy a dar dos recomendaciones para que usted sepa hacer llamados a la conversión. La primera recomendación que le voy a hacer, o mejor dicho, le voy a dar tres, tres recomendaciones. La primera se la voy a dar en tono negativo. Es decir, algo que es bueno que usted evite. Evite, por favor, cualquier tono de superioridad. El llamado a la conversión, y en esto también nos ha hablado con mucha claridad el Papa Francisco. El llamado a la conversión no puede ser simplemente, yo lo señalo a usted, como usted es un miserable pecador. Si usted no cambia eso, si usted no hace eso, todo lo que sea dedo acusador, resulta prácticamente insoportable para la persona que está iniciando el camino de la fe. Eso es muy difícil. Hay otras oportunidades en la vida en que es necesario utilizar un lenguaje duro. Es verdad. Pero en la inmensa mayoría de los casos, el lenguaje acusatorio, ese lenguaje de superioridad, ese lenguaje de que usted es un miserable pecador, usted es un depravado, usted es un degenerado, eso no va a ir muy lejos. Si acaso usted va a sentir que usted se desahogó, pero en términos de evangelización no hizo nada. Entonces, la primera recomendación es evitemos todo el lenguaje de superioridad y lenguaje acusatorio. No sirve. Segunda recomendación. Acostúmbrese a tener varias versiones de su testimonio. No que usted tenga distintas vidas, ni que usted invente relatos diferentes. Sino que hay que tener la versión corta, hay que tener la versión larga, hay que tener la versión con muchos ejemplos, hay que tener una versión donde se enfatiza un aspecto, se enfatiza otro. Lo que le quiero decir es esto, y óigamelo bien que se oye bonito y es cierto. Usted es una parábola de Cristo. ¿Sí me lo oyó? ¿Se acuerda que Cristo evangelizaba con parábolas? Usted es una parábola de Cristo. Es decir, usted mismo, es un relato de Dios. Por algo le decía San Pablo a los corintios, ustedes son una carta. Ustedes son una carta, decía San Pablo. Es lo mismo que yo le estoy diciendo a usted. Usted es una parábola de Cristo. Usted es un relato de Dios. Es decir, la vida suya es como un libro que Dios está escribiendo. Y en ese libro se lee la palabra amor de Dios. Usted es un relato de Dios. Mire que cuando nos estábamos haciendo la presentación esta mañana, varios de ustedes, que era lo que decían, mi vida era vacía. A mi vida le faltaba algo. Yo estaba pensando incluso suicidarme. Fíjese las cosas que la gente decía. Y ahora encontré a Cristo. Su testimonio. Su relato. Es evangelio de Jesús. Por eso, la mejor manera de llamar a la conversión muchas veces es presentar su relato. Eso convence más. Eso intimida menos. Ese lenguaje, le repito por última vez, ese lenguaje así acusatorio y eso, así no sirve tanto. Eso no sirve tanto. Más bien, el lenguaje testimonial. Tenga confianza. Hermano, tenga confianza que lo que Dios ha hecho en usted es bello. Hoy prácticamente todos los retiros de conversión que hay en la iglesia, todos, utilizan ese gran recurso que se llama los, los que? Los testimonios. Porque el testimonio arrastra. Usted cuenta, usted cuenta lo que está sucediendo. Le repito, usted es un lenguaje de Dios. Usted es una parábola de Dios. Y le digo otra cosa más. La historia suya es única. Dios no se repite, Dios no saca fotocopias. Usted es una historia única. Porque a veces yo me acuerdo lo que decía un señor en un grupo de oración decía. Llevaba ya años asistiendo y como que participaba poco. No dejaba de asistir pero casi no intervenía. Un día nos sorprendió con esto que dijo. ¿Saben por qué yo no he contado mi testimonio? Porque me da vergüenza, decía. Cualquiera pensaría que le daba vergüenza porque había hecho cosas muy terribles. No señor, al revés. Mira lo que decía. Yo oigo aquí que todos los que se convirtieron eran drogadictos, asesinos, borrachos, mujeriegos. Y yo no he sido nada de eso. Entonces a mí me daba pena contar mi vida como tan normal. Yo como no tengo para contar ningún decapitado, ningún secuestrado, ninguna violación. Tú no tienes que parecerte a nadie. Tú eres tú. Y lo que Dios ha ido haciendo en tu vida vale y cuenta. Entonces para avanzar en el proceso de la conversión que hay que hacer. Tú no tienes que exagerar las cosas. Porque también hay gente que se pone así como a exagerar. Y se pone así como a decir que era una cosa, yo era una cosa realmente espantosa. Era una cosa pero terrible. Y resulta que va uno a ver y no es que fuera tan terrible. Es que era un poco bruto. Entonces. No se ponga usted a exagerar tanto que usted era. No. Lo que usted es bien contado de cara a Dios. Bien orado. Es un testimonio precioso. Además. Cada testimonio. A su propia manera. Es un modo de llegarle a otras personas. Que tal que todos los testimonios fueran. Yo era un borracho perdido. Yo era mujeriego. Yo era no se cuantas. No. Hay muchas personas que no son ni borrachos ni mujeriegos. Y que van a quedar muy conmovidos por el testimonio de otro que tampoco es ni borracho ni era mujeriego. O sea. Cada testimonio le va a llegar a alguien. Tú no te preocupes por eso. Preocúpate por ser fiel al Señor. Y recuerda. Que es necesario tener varias versiones. ¿A qué me refiero con eso? ¿Por qué insisto en eso? Porque hay personas que solo saben contar la versión larga. La versión larga puede servir para un retiro donde le dan a usted media hora para que cuente su testimonio. Pero a veces el tiempo que usted tiene no es tanto. A veces usted tiene que saber comprimir un poco más su testimonio. Una vez en un retiro. Empezó una señora y dijo. Bueno yo como les contara. Voy a empezar por el principio. En el principio era el caos. No, no, no hay que empezar por allá. Mis bisabuelos. Trate de pensar usted. ¿Cómo puede la sustancia? ¿No? Como el que hace un zumo, un jugo ¿no? La sustancia. ¿Qué es lo que puedo decir? Acuérdese que usted es una parábola de Jesucristo. Pero al mismo tiempo usted es el relator de esa parábola. O sea usted es el narrador y usted es la narración. Y dar testimonio es ser a la vez. La narración. Porque fue lo que me pasó. Y el narrador. Porque yo lo voy a contar. Entonces uno tiene que aprender a dar su testimonio. A nosotros sacerdotes muchas veces nos toca eso. Porque la gente le pregunta a uno mucho. Bueno, ¿y usted cómo llegó a su vocación de sacerdote? Entonces uno cuenta. Mi bisabuela del lado paterno. Empezó muy lejos. Empieza un poquito más cortico. Pero hay que tener varias versiones. Y a medida que uno va dando el testimonio. Uno va aprendiendo. De acuerdo con esos ojos expertos que dijimos. Yo que le tengo que enfatizar a cada persona. Sin decir mentiras. Acuérdese que Cristo no necesita mentiras. Mentiras no, por favor. Exageraciones no. Sin decir mentiras. Usted va aprendiendo a presentar su testimonio. Eso sirve para la conversión de las personas. Le he dado dos consejos para la conversión. Primero. Evitemos la actitud acusadora. Segundo. Utilice su propia vida como relato de Dios. Tercero. Más que darle muchas respuestas a las personas. Si se trata de conversión. Son más interesantes y más importantes. Las preguntas. Las preguntas. Esto lo he observado yo especialmente. En los encuentros de evangelización. A los que me han invitado con jóvenes. Precisamente parte de la rebeldía. Que es muy característica de muchos jóvenes. Es que no les gusta que les estén dando respuestas. Porque sienten que darles respuestas es como imponerles algo. Como un camino que tienen que seguir. Muchas veces es más eficaz. Con nuestros queridos jóvenes. Las preguntas. ¿A dónde crees que lleva esto? ¿A dónde crees que va eso? ¿Y qué estás obteniendo tú con eso? Yo veré. Yo veré cómo llevo mi vida. Dice para allá muchachos. Yo veré cómo llevo mi vida. Yo no soy un hipócrita. Yo soy una persona auténtica. Y si alguien me cae mal. Pues yo se lo hago sentir. No, no ando con hipocresías. Y el muchacho se siente muy. Muy seguro. Muy orgulloso. De que él no anda con hipocresías. Él sí le dice. A todo el mundo lo que piensa. Si uno toma una actitud de sermón. No haga eso. Porque si usted hace eso. Y cuidado con hacer eso. A veces se endurecen más. Una pregunta inteligente puede servir mejor en una ocasión de esas. ¿Y qué ha sacado usted con esa actitud? No pues. Normal. Normal qué. O tal vez esta otra pregunta. Tal vez esta otra pregunta. Y si tú te estás equivocando. Tú prefieres que tus amigos. Te digan. Lo que ellos piensan. O que primero averigüen. Por qué haces lo que haces. No pues. Es que a mí nadie me conoce. Pues que averigüen primero. Y tú haces eso. Pues no. Entonces. La pregunta. La pregunta respetuosa. La pregunta bien hecha. Invita a la conversión. Jesús utilizó las preguntas. A mí me gusta mucho. Recalcar ese aspecto. De la vida de Cristo. Porque muchas veces decimos. Jesucristo es la respuesta. Y es verdad. Pero también es verdad. Que Jesucristo es la. Pregunta. Recordamos algunas preguntas de Cristo. Mire. Por ejemplo. Cristo dijo. Cristo dijo esto. ¿De qué le sirve al hombre. Ganar. ¿Ganar qué? El mundo entero. ¿Sí? Si pierde su vida. Esa pregunta le hizo Cristo. Es una manera de llamarnos. A conversión. Otra pregunta de Cristo. Cuando Cristo estaba diciendo. El que no come mi cuerpo. Y bebe mi sangre. No tiene vida. La mayor parte de los discípulos. Se fueron. Es un poquito largo. Explicar ahora. Por qué se fueron. Pero el hecho es que se fueron. ¿Y qué hizo Cristo en ese momento? Se puso a lamentarse. Delante de los apóstoles. Diciendo. No es que este mundo. Si está muy podrido. Esto si no. Ah. Qué cosa. No es que esta tarea de Mesías. Ah. Cosa tan sobada. No. ¿Qué hizo Cristo? Lanzó. Una. Pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que lanzó Cristo? Ustedes también se van a ir. Cristo muchas veces llama a la evangelización y a la conversión. Estamos en la conversión. Llama a la conversión a través de preguntas. Ustedes se acuerdan que hubo un discípulo que lo negó tres veces. ¿No? Pedro. Cuando Cristo se vuelve a encontrar con él. ¿Qué hace? Me ama. Ah. Le hace la pregunta. ¿Cuál es? Me amas. Muchas gracias por volver. Ahora sí. Ahora sí volvió a ser usted. Fíjese cómo Cristo lo llama a la conversión. Hubiera sido Nelson Medina. No Cristo. Tal vez. Hubiera caído en un error. Que era ponerse a regañarlo. Bonito el discípulo que tengo yo. Ay usted sí. Ay qué desastre. No. ¿Qué hizo Jesús? Le hizo. Le hizo preguntas. Preguntas. Ustedes se acuerdan de más preguntas de Cristo. Yo sí me acuerdo. De más preguntas de Cristo. Es que son cosas que uno no le pone tanto cuidado. Porque uno está acostumbrado a ver a Cristo solo. Como dando enseñanza y dando predicación. Pero Cristo hizo muchas preguntas. Después de que les lavó los pies. Hizo una pregunta. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue la pregunta que hizo? Esa es difícil. Esa no es tan fácil. Esa no es tan fácil. Después de que les lavó los pies. Les hice una pregunta. Y esa pregunta es muy importante. Para llamar a la conversión. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda a la una? Ahí hay una mano levantada. Si acierta gana un disco. Si no. Me debe una hamburguesa. Ha ganado un disco. Si señor. El aplauso para el señor. Claro. Fíjate como Jesús hace preguntas. Jesús hace preguntas. Y la pregunta. ¿Por qué es importante? Porque la pregunta es el despertador de la inteligencia. Y el que despierta la inteligencia. Despierta la conciencia. Son muchas las preguntas de Cristo. En otra oportunidad. Los discípulos. No le entendían lo que Cristo decía. Cristo decía. Cuídense de la levadura de los fariseos. Indicando que el modo de comportamiento de los fariseos. Es muy contagioso. Y antes de que uno se dé cuenta. Uno mismo se volvió fariseo. Eso se nota especialmente cuando el padre predica en la misa. ¿Por qué? Porque eso me ha pasado a mí. Yo voy a hablar aquí de mis pecados. ¿Qué pasa? Que a veces llega uno. Me acuerdo una vez que yo estaba predicando. Eso me pasó en vivo y en directo. Estaba predicando sobre la famosa parábola. De un hombre fariseo. Y el otro era un. No un republicano. No le meta política a este asunto. Ya va a decir que era un demócrata. Van a decir que el padre Nelson vino a traer política a la parroquia de San Patricio. Ay Dios mío. Bueno. Entonces. Resulta que había. Había un fariseo con la letra F. No con la letra D. Un fariseo. Y el otro era un qué. Un qué. Un publicano. Y entonces. El que queda bien en esa parábola es el publicano. Que era humilde. Mientras que el fariseo queda mal. Entonces yo me acuerdo una vez que yo mismo estaba predicando. Yo mismo estaba predicando. Y empieza pues Nelson Medina a hablar en contra de ese fariseo. No podemos ser como el fariseo. Y cuando me di cuenta yo ya estaba repitiendo las palabras del fariseo. Porque qué fue lo que dijo el fariseo. Te doy gracias Señor porque yo no soy como el publicano. Y qué estaba haciendo Nelson Medina. Ya Nelson Medina estaba diciendo. Te doy gracias Señor porque yo no soy como el fariseo. O sea que facilito facilito a uno se le mete el fariseísmo. Eso es muy peligroso. Entonces Jesús les dijo a los discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos. Indicando lo contagioso que es el fariseísmo. Y entonces los discípulos no le entendieron la comparación de la levadura. Y empezaron a conversar entre ellos y dicen. Está diciendo eso porque se nos olvidó hacer mercado. Se nos olvidó comprar pan. Cristo que tenía unos oídos biónicos. Se dio cuenta de lo que estaban conversando. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Quién se acuerda? Ustedes son gente que lee evangelio. Casi no por ahí de vez en cuando. ¿Qué hizo Cristo en ese pasaje? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo a la una? Usted es nuestra única esperanza hermano. ¿Qué hizo Jesucristo a las dos? ¿Qué hizo Jesucristo a las tres? Les hizo. Les hizo una pregunta. Les hizo una pregunta. Cuando multipliqué los cinco panes para cinco mil familias. ¿Cuántas canastas recogieron? Les hizo una pregunta. Y cuando repartí no sé cuántos panes para siete mil personas. ¿Cuántas canastas recogieron? ¿Ve? Entonces. El llamado a la conversión muchas veces se logra más a través de preguntas que a través de mucho sermón. Las dos herramientas principales para la conversión son testimonios y preguntas. Saber dar un testimonio con humildad, con sinceridad, dándole la gloria a Cristo y saber soltar unas preguntas de cuestionamiento. Saber soltar unas preguntas de cuestionamiento. Bueno, la siguiente fase ¿Cuál es? Ya hablamos de sanación. O sea, todo el mundo llega a Cristo tratando de resolver problemas. Lo segundo es conversión. Lo tercero se llama? Seguimiento. Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que es difícil invitar a las personas a que entren en un proceso de seguimiento de Cristo, de discipulado, si uno mismo no está en un proceso de discipulado. Es decir, que es evidente que uno tiene que tener una participación real y verdadera en una comunidad católica para poder dar este paso, para poder dar esta fase. Y esto está indicando algo muy serio y es que si nosotros los católicos no empezamos a entrar en serio en ese camino de discipulado, tampoco vamos a poder llamar a otros para que sean verdaderos discípulos del Señor. Entonces, todo católico, óyeme esto, no solamente ustedes que están hoy aquí, sino también quienes después escuchen este testimonio, estas palabras a través de internet. A ellos también los tengo presentes. Yo les digo una cosa. Ha llegado el tiempo en el que si uno como católico no está verdaderamente participando en su comunidad cristiana, por ejemplo en su parroquia, pero bien comprometido, a uno se lo lleva la corriente. A uno se lo lleva la corriente. En una visión hermosa que tuvo esta santa, la que admiro tanto, Santa Catalina de Siena, ella vio cómo era el mundo. Y sabe lo que ella entendió, que el mundo era como esas inundaciones donde va un río cenagoso, como esos ríos de lodo que vimos en las noticias del muy querido país del Perú. Esos ríos impetuosos llenos de fango, piedras, leños, rocas, basura, que van arrasando con todo. Así es el mundo. Y el mundo se lo traga a uno vivo y el mundo se lo lleva a uno por delante. Entonces, si uno no tiene una comunidad, si uno no está en una comunidad, si uno no participa de corazón en una comunidad, tarde o temprano el mundo se lo lleva. Porque las herramientas que tiene el mundo, en términos de medios de comunicación, en términos de manipulación por reingeniería social, en términos de opinión pública, en términos de presión política, lo que tiene el mundo para manipularnos y para llevarnos es demasiado. Es demasiado. Y suponiendo que usted lograra sostenerse, es muy difícil que los hijos de ustedes lo logren. Esa es una historia muy triste. Esta va a ser la parte más dolorosa de esta misión. Tener que recordarles a ustedes, amados hermanos, yo entiendo que los que estamos aquí todos venimos de fuera. Todos venimos de fuera. Y me permito recordarles a ustedes que las estadísticas de la Iglesia Católica en este país son muy preocupantes para la gente que viene de fuera. Porque entonces se habla de inmigrantes de primera generación. Y los inmigrantes de primera generación se aferraron a la Virgen de Guadalupe y la Virgencita los salvó. Y la Virgencita les permitió tener estabilidad, incluso residencia y todo. La Virgencita les ayudó. Eso fue la primera generación. Pero los hijos de ellos, ya es otra cosa. Y los nietos, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Entonces yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa. Los que llegamos así, como de primeros, tal vez nos sostenemos porque es que no hay sino Dios. Muchas de las personas que han llegado a este hermoso país por el que hay que orar todos los días. Muchas de las personas que han llegado a este país han llegado en circunstancias tan difíciles. Que realmente el único, el único que los ha apoyado es Dios. Eso es verdad. Y por eso la gente está apegada a Dios. Pero si nosotros no nos apegamos a comunidades cristianas serias. Y si nosotros no vamos encontrando caminos para los niños y los jóvenes. En dos generaciones se perdió la fe. En dos generaciones y a veces en una sola. Y muy fácilmente. El hijo de papás fervorosos, creyentes, convencidos. Ya dice, yo no voy a bautizar a mis hijos. De hecho ya se va a vivir con la novia. Ya no se casan. ¿Eh? Entonces entiéndame lo que le estoy diciendo. No podemos llegar al verdadero seguimiento. Si nosotros mismos no tenemos pertenencia real a una comunidad cristiana. Sobre este tema y sobre muchos otros temas. Yo les ofrezco con cariño. Ustedes saben que eso es totalmente gratuito en internet. Yo les ofrezco mi canal de YouTube. Ya en este momento son cerca de cuatro mil trescientos videos. Bendito sea Jesús. Cerca de cuatro mil trescientos videos. Muchos de ellos cortos. O mil días cortas. De esas hay casi dos mil. Como mil y pico. Y de resto son videos más largos. De media hora, de una hora, de hora y media. Tipo no se calla. Entonces hay videos largos. Mi canal de YouTube ¿Cómo se llama? Se llama Fray Nelson. En una sola palabra con Y. Apréndaselo. Usted puede llegar allá a su casa. Usted puede consultarlo. Por supuesto es totalmente gratuito. Fray Nelson se llama. Y ahí busque temas de comunidad. Porque no todo lo podemos dar en este retiro. Busque. Usted entra a mi canal de YouTube. Que se llama Fray Nelson. Y en ese canal hay un buscador. Entra en el buscador del canal. Ahí mismo en la página de YouTube. Y usted pone la palabra comunidad. Le salen una serie de charlas. Esas charlas son importantes para que usted comprenda. Por qué uno tiene que estar en comunidad. De manera que el seguimiento. El seguimiento del que estamos hablando. O sea que la persona entra en verdadero discipulado. Normalmente debe darse como un proceso de contagio. A eso como lo llama hoy la iglesia católica. Lo llama evangelización uno a uno. La verdadera evangelización. Solo se consolida uno a uno. Usted que estaba tomando apuntes. Escriba esa frase por favor. La verdadera evangelización. Solo se consolida uno a uno. Uno puede lograr algunos eventos espectaculares. Y la iglesia católica. Por lo menos en el espacio que yo conozco. Que se llama la renovación carismática. Es donde más he estado yo. Renovación carismática católica. Ah eso los carismáticos son expertos en eventos grandes. Los carismáticos hacen sus eventos gigantescos. Y entonces muestran. Muestran por ejemplo. Esos estadios llenos. Hemos reunido. 12 mil personas. Una vez en mi país. Un centro carismático de mi país. Carismático católico por supuesto. Reunió en un coliseo. Un poquito más de 20 mil personas. Es la oportunidad en la vida. En la que yo le he predicado a mayor número de personas juntas. En todo un coliseo. Hay que admitir que eso se ve muy bonito. Todo un coliseo inmenso. Inmenso. 21 mil personas. Bendito sea Dios. Ahí estábamos predicando. Pero el Señor también me ha mostrado que 21 mil personas. O 21 personas. O 3 personas. O 1 persona. Son importantes. Y lo que la frase que le estoy diciendo. La que le pedí a usted que escribiera es. La evangelización solo se consolida en procesos. Uno a uno. O sea para empezar una campaña de evangelización. Para hacer una celebración de Pentecostés. Para hacer un congreso de sanación. Uy eso le sale gente a usted por todas partes. Y se reúnen 2 mil, 3 mil, 20 mil, 100 mil personas. Los papas reúnen millones de personas. Bendito sea Dios. El papa Juan Pablo II por ejemplo. Llegó a reunir en las últimas jornadas mundiales de la juventud. Llegó a reunir más de 3 millones de personas. En la jornada mundial de la juventud en Roma. Era tan grande. Pero tan grande la multitud. Que para que la gente pudiera sentir relativamente cercano al papa. Él no podía moverse en ese carrito que llaman el papamóvil. Porque para hacer el recorrido por las calles de los 3 millones de personas. Se hubiera tardado horas y horas y horas. Tuvieron, tuvo que hacer el recorrido en helicóptero. La gente solo veía el helicóptero del papa que iba pasando por ahí. Era tantísima gente. Eso es muy bonito. Para empezar está bonito. Pero acuérdese que tenemos que llegar al seguimiento de Cristo. Y al seguimiento solo se llega uno a uno. Cada corazón hay que conquistarlo. Cada vida hay que iluminarla. Cada historia tiene que ser acogida en la historia de Cristo. No hay otro camino para eso. Eso significa que en el proceso de la evangelización. Está muy bien que tengamos algunos eventos grandes. Así majestuosos como nos gustan. ¿A quién no le gusta eso? Hay un evento. Dos mil ochocientas personas. Estuve, este año estuve en un congreso de evangelización y catequesis en la ciudad de Houston. Éramos varios los invitados. Precisamente mi buen amigo Martín Valverde estuvo allá en Houston. Somos amigos hace años y no nos habíamos conocido personalmente. Nos conocimos allá. Dicho sea entre paréntesis, hay que orar. Algunos de ustedes saben que Martín Valverde tuvo un accidente grave con su familia en estos días, hace poco. Bueno, en ese congreso donde estuvo Martín Valverde y muchos otros personajes, pues hasta a mí me invitaron. Miren, cerca de cuatro mil, yo no sé si eran cinco mil personas, en uno de los, ¿cómo llaman esto aquí? Convention Centers. En uno de esos centros de convenciones inmensos. Eso es bonito. Pero sabes una cosa. Cristo quiere ganarse cada corazón. Y el seguimiento solo sucede en cada corazón. Cuarto punto en la evangelización. El cuarto punto es el servicio. Y aquí la responsabilidad pesa especialmente sobre los hombros de los líderes. Los líderes de los grupos tienen que tener una gran capacidad de discernimiento. Porque son muy fáciles de cometer algunos errores. Por ejemplo, un error que cometemos los que somos líderes. Vamos a decir que somos líderes. Los que somos líderes fácilmente cometemos un error. Y es que nos acostumbramos a trabajar siempre con las mismas personas. Y a veces cuando nos acostumbramos a trabajar siempre con las mismas personas, no por mala voluntad, sino porque, pues a uno no se le ocurre. Uno ya dice, ya esto está organizado, ya esto está bien, ya así lo hacemos. Pero uno no se da cuenta de que quizás está dejando por fuera a otras personas que quisieran comprometerse más. Y entonces hay personas que empiezan a sentir, no, eso allá es un mundo cerrado, eso allá está como metido entre ellos, eso son ellos entre ellos. En mi país se utiliza una palabra para describir eso de que son grupos cerrados que siempre organizan. Lo llaman rosca. Rosca quiere decir un grupo cerrado de personas que siempre son los que mandan, siempre son los que organizan, siempre son los que disponen. Y eso empieza a crear cierto dolor y cierta distancia en otras personas que también quisieran colaborar. Entonces quiere decir que los organizadores tienen que pedirle mucha luz a Dios, porque hay que tener cuidado que no estemos perdiendo fuerzas, que no estemos perdiendo gente muy interesante, muy importante por el hecho de que siempre estamos invitando a los mismos. Y eso pasa con facilidad. Otro peligro es lo que aprendimos las comunidades religiosas hace muchos siglos. Las comunidades hemos aprendido que hay tres enfermedades que se entran en todo grupo humano y que hay que siempre estar vigilando, 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 y vigilando, y esas tres enfermedades son la pugna por el poder, las discusiones por el dinero, y las rivalidades por los afectos. Esos son los tres votos. Pugnas por el poder, tiene que ver con el voto de obediencia. Discusiones por el dinero, tiene que ver con el voto de pobreza. Rivalidades por el afecto, tiene que ver con el voto de castidad. Entonces en todo grupo católico hay que tener mucho cuidado con la manera como se maneja el poder, como se maneja el dinero y como se manejan los afectos. Porque todo el mundo es sensible, todas las personas son sensibles y fácilmente la gente empieza a resentirse porque no la toman en cuenta, porque no la quieren, porque no la saludan. Y resulta que hay personas que uno no la saluda, no porque sea de mala voluntad, sino porque, por ejemplo, no la vio. Por ejemplo, si la persona es de los altos de Jalisco, como decíamos ahí, entonces uno no vio a la persona. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado que a veces uno está muy preocupado, uno ya va, por ejemplo, ya le tocó, ya listo su predicación. Padre, padre, lo están esperando para la predicación. Y uno va caminando afanoso y tratando de que las ideas no se le confundan. Dios mío, Dios, que yo pueda hablar, que pueda decir lo que tengo que decir. Y uno va afanado y uno no va viendo a nadie. Y luego la gente dice, que padre tan antipático ese, no saludó. Y el pobre padre, hombre, lo que pasa es que está tratando y que no se le olvide, está tratando, ¿sí? Eso nos pasa a todos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en las comunidades, vigilando esos tres aspectos, se los repito. Las pugnas por el poder, ojo con eso. Las discusiones por el dinero. Las rivalidades por los afectos. Para llegar a un verdadero, ¿qué? Servicio. El verdadero servicio requiere una tremenda sabiduría. Para que se puedan cumplir esos tres elementos. Es decir, la victoria sobre las pugnas del poder. La victoria sobre las discusiones del dinero. Y la victoria sobre las rivalidades del afecto. Para que no caigamos en las pugnas por el poder, tenemos que pedirle a Dios que en cada uno de nuestros corazones haya un verdadero espíritu de servicio, no de vanidad ni de soberbia. Para que las discusiones de dinero no se adueñen de nosotros, hay que pedirle a Dios que nos dé una vida digna y suficiente y que aleje de nosotros toda idolatría de los bienes de esta tierra. Que nosotros usemos las cosas, no que las cosas se adueñen de nosotros. Y con respecto a los afectos, tenemos que pedirle a Dios, no importa cuál sea nuestro estado de vida, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la castidad apropiada a nuestro estado de vida. Porque acuérdese que la iglesia católica enseña muy claramente que hay castidad para los casados, castidad para los solteros, castidad para los religiosos. Todos tenemos que tener castidad. Porque la castidad no significa prohibición. La castidad, hablando en general, significa el recto ordenamiento de los afectos, especialmente en su dimensión sexual. Recto ordenamiento de los afectos. Entonces la persona casada tiene que tener una cierta castidad. ¿Cuál es la castidad del casado? Significa amor y fidelidad a su pareja, a su esposa, a su esposo. Esa es la castidad del casado. La castidad del religioso, del sacerdote, ¿cuál es? Pues el compromiso que tiene, de modo tal que todas sus fuerzas están orientadas hacia el anuncio del reino de Dios, y de esa manera muestra la superioridad de los bienes futuros. Cada persona tiene que vivir su propia castidad. Entonces, si nosotros tenemos esas experiencias profundas del amor de Dios, como ya hemos dicho que se dan, y si nosotros tenemos esta verdadera castidad, entonces vamos a evitar las rivalidades de afectos. ¿Qué nombre tienen las rivalidades de afectos en el Nuevo Testamento? Por lo menos en el lenguaje de San Pablo, es lo que él llamaba la carne. La mentalidad carnal. La mentalidad carnal, ¿cuál es? Entonces, quiero estar, quiero trabajar, quiero celebrar únicamente a las personas a las que me caen bien, a los que son de mi estilo, a los que son de mi raza, a los que son de mi etnia, a los que son de mi origen. Y la carnalidad le hace mucho daño a la iglesia. Porque la carnalidad significa que, por ejemplo, si yo soy afrodescendiente, entonces solo quiero meterme con los afros. Si yo soy latino, entonces yo miro a esos anglos, miro a esos gringos y los miro como diciendo, un día terminaremos de invadirte. Si yo soy blanco, que no es el caso, pero si yo fuera blanco, así, realmente blanco, raza blanca, entonces, uno puede tener también sus propias tentaciones de tipo racista. Y eso le hace mucho daño a la iglesia. Entonces, tenemos que superar eso. Pero no esperar a que el otro lo supere, tenemos que empezar a superarlo nosotros mismos. O sea que a veces, no nos tratan como deberían tratarnos, pero nosotros, si vamos a tratar a todos, como Cristo nos ha enseñado que los tratemos. Esa es la manera de superar las cosas en la iglesia. Superar las cosas en la iglesia no es empezar a que tienen que tratarme de tal o cual manera y a crear divisiones y problemas. Más bien, apegados a Cristo, vamos a dar el paso nosotros. De manera que si a veces, a veces, no nos tratan como tal vez quisiéramos que nos trataran, nosotros si vamos en el nombre de Cristo a tratar a todos, a todos, con amor, con misericordia, con paciencia, con ternura. Ese es el evangelio. Eso es ser verdaderos servidores. Y el último punto, dijimos que era la evangelización. ¿Eso qué significa? Eso significa que la mejor manera de evangelizar a otros es como San Pablo le hablaba a Timoteo. Ay, qué bonito es eso. Segunda carta a Timoteo. Qué lindo lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, enseña, prepara tú a otros que a su vez puedan preparar a otros. Es decir, la mentalidad de uno en la iglesia tiene que ser que esto crezca, que esto crezca, que otros puedan recibir la noticia y que ellos se vuelvan evangelizadores de otros y que ojalá cada vez lo hagan mejor. Por eso yo he tomado la costumbre desde hace años, he tomado la costumbre cuando tengo el gusto de hablarle a una persona que está empezando en la vida religiosa o en la vida sacerdotal siempre le digo, espero que el Señor te conceda ser mucho mejor que nosotros los que vamos adelante. Ese es el ideal de la evangelización. Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo desear a un seminarista? Que sea mejor sacerdote de lo que yo he sido. ¿Qué le puedo desear a un dominico, a uno de mi comunidad, ¿qué le puedo desear? Que sea mejor predicador de lo que yo he sido, mejor religioso de lo que yo he sido. Ese es el verdadero servicio. Que esto cada vez crezca, que cada vez crezca la gloria para Cristo y que la buena noticia llegue hasta el confín de la tierra. Porque Jesús dijo, vayan, vayan, anuncien la buena noticia a las naciones. Y a eso hemos sido convocados y eso queremos realizar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.